Bueno, Mitze, primer partido de pretemporada, una pequeña valoración de ese inicio. Bueno, algo lógico, ¿no? La primera semana mucha carga, primer partido, gente nueva, pero sí es verdad que la sensación de que pudimos haber hecho muchas mejores cosas, a pesar del cansancio, a pesar del campo, a pesar del balón. Pero tenemos que ser muy siguientes este año, tenemos que ser muy siguientes. Vamos a una competición muy difícil, con muchos equipos que aspiran a todo y tenemos que ser muy siguientes. Y hoy me da la sensación de que hemos podido hacer mucho más para que el partido hubiera sido más adoptado. La verdad, hemos tenido ocasiones, pero me ha faltado un poquito más de fútbol, de precisión, de acertar en el último pase, de frescura, que es verdad que estamos cansados, pero esa frescura de meter la pelota para adentro, de ese desmarque, sí que creo que nos ha faltado. Bueno, primera semana de entrenamiento, ¿cómo se van adecuando, sobre todo los nuevos jugadores, a la idea de David Sánchez? Muy bien, estamos muy contentos, las incorporaciones, el vestuario, de momento es poco tiempo, ¿no? Pero no hemos visto que son chicos normales y bueno, hemos mantenido la base y a partir de ahí la base tiene que ayudar a los nuevos a que estén a gusto en el vestuario para sacar más el rendimiento de ellos. Al final aquí hay que exigirse al máximo por el club en el que estamos y tenemos que estar todos preparados para jugar y nada, competí entre ellos para jugar y competí en equipo para sacar todos los resultados favorables posibles. Está claro que todavía queda mucho para empezar la liga, pero tiene margen de mejora este equipo, ¿verdad? Hombre, claro, estaría bueno. El año pasado me fui a la sensación de que cuando acabó el último partido, creo que los últimos sí que llegamos bastante bien, pero la sensación de que el equipo tiene margen de mejora, sobre todo con balón. He entrenado muchas cosas con balón, mucho estaría con balón y hoy a pesar del cansancio, del trabajo que ya hemos acumulado, del primer partido, creo que nos ha faltado un poquito de frescura, no de pierna, sino de ese último pase, de ese desmarque, de ese remate. Y nada, hay que exigirse, hay que exigirse. Ya el año, la temporada pasada ya pasó, conseguimos el objetivo que era muy importante para todos, para el club, para nosotros. Es un año muy difícil, pero tenemos que saber que nos ha tocado un año muy, muy, muy duro, como todas las competiciones, porque nos ha dado un frente de equipos muy, muy bueno y la exigencia de todo, empezando por mí, tiene que ser máxima. El primer partido de pretemporada, todavía estamos en julio, pero aquí se ha visto bastante afición desplazada, mucha animación, se ve que la gente está ilusionada con este año. Sí, esto es una barbaridad. La unión que se ha formado es muy buena para nosotros. Y habrá momentos malos durante la temporada y es donde tenemos que estar más unidos que nunca. Nosotros, cuando estamos unidos de afición y equipo, el equipo se hace más fuerte. Y los últimos partidos, ya había tiempo diciendo hace tiempo, los últimos partidos se ha visto, los últimos no, desde hace ya bastante tiempo. Nosotros contentos, agradecidos que vengan aquí a vernos hoy y el apoyo de ellos, porque es importante para nosotros. Este equipo ya lo dije, le gusta eso, se siente importante, se siente fuerte con ese ambiente. Y nada, esperemos este año vivir ambientes tan buenos como el año pasado.